¿Qué tal amigos? 8 con 14 minutos, 8 con 14 minutos. Este miércoles 12 de agosto estamos transmitiendo en vivo a través de Estrellas del Rin de Guerrero por la plataforma Streaming Yard y desde el paradisíaco puerto de Acapulco que se encuentra con un rico clima porque tuvimos lluvia casi todo el día. Pues bueno vamos a tener a un invitado, un invitado especial porque él viene de la ciudad de Puebla y viene a probar suerte al puerto de Acapulco. Tanto le gustó el puerto de Acapulco que se quedó unos buenos años viviendo aquí, hizo campaña y fue por mucha gente conocido como el último bárbaro. ¿Qué tal Paquito? Buenas noches, saludos Paco Chelas. Pues hoy vamos a tener a la presencia de el último bárbaro que hoy lucha como el bárbaro, pero bueno vamos a saludarlo. Tenemos aquí a nuestro invitado. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? El bárbaro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. Muy bien, muy bien. Saludamos a todos los amigos de Acapulco. Oye, tanto tiempo de no saber de ti. Emigras de aquí de la ciudad de Acapulco y te regresas nuevamente a tu ciudad natal, Puebla. Pues de hecho yo de Acapulco no me vine directamente para Puebla. Estuve en México, me fui para Monterrey y luego estuve mucho tiempo en el sureste. Y ahorita actualmente estoy aquí en Puebla. Definitivamente la lucha libre es una parte muy importante en tu vida porque siempre a donde llegas, buscas donde entrenar, buscas alguna arena, buscas algún lugar donde hagan luchas y siempre hay la presencia del bárbaro en los lugares donde andas, ¿verdad? ¿Sí me escuchas, Jorge? Sí, sí te escucho. A ver, otra vez. Ok, digo que siempre la lucha libre es parte de tu vida porque la tienes muy presente y donde quiera que vas, a los lugares que visitas, siempre andas en busca de lugares donde luchar o donde entrenar lucha. Pues sí, mira, afortunadamente mi trabajo me dio la posibilidad de estar viajando, de conocer muchos lugares y al mismo tiempo pues estar luchando, entrenando y pues es una pasión muy grande que se lleva desde toda la vida. Pero cuéntanos cómo es que nace tu gusto por la lucha libre, cuéntanos tus inicios, cómo es que entras a este maravilloso mundo de la lucha libre. Bueno, la lucha libre, de hecho, una ocasión un tío, yo tenía yo escasos 10 años y me llevó a una arena junto con toda la familia y me apasionó, me gustó demasiado, la cual ya me invitaron a mí a las funciones cada ocho días. Entonces llegó el momento en que yo, yo este, pues decidí entrenar, busqué unos lugares de unos gimnasios donde había lucha libre y fue donde empecé a la edad de 13 años. Tres años entrenando, a esa edad empecé y debuté a los 17 y medio, casi 18 años. Y fue cuando, cuando empecé a despegar aquí en Puebla. ¿Con qué nombre debutas? ¿Con el del Bárbaro o tenías un nombre de él? No, de hecho yo empecé con el nombre de Cíngaro, ya que Cíngaro para mí fue como desde el chamaco me identificó en ese personaje, ya que me gusta la aventura, me gusta el viaje, me gusta la soledad, me gustó mucho conocer, mucho conocimiento. Yo no fui de un solo lugar. Prueba de ello, pues hasta la fecha, pues he estado en muchos lugares de la República y Belice y Centroamérica. ¿Cómo fue esa primera lucha? Cuéntanos, ¿cómo fue tu debut? El nervio con la gente, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo la viviste tú como luchador? Pues realmente la primera función que yo tuve fue en, en este, aquí en Puebla. Tenía yo, pues digo, 17 años y medio, casi 18. Y sí fue un nervio tremendo, pero que todavía los nervios cuando tienes una función no se quitan. Eso fue un poco difícil, pero lo empecé a dominar y me di cuenta que cuando yo ya salgo ante el público, el nervio se me quitaba. Entonces, en esa función, pues el nervio, la gente, pues luego no te permite concentrarte realmente en lo que está. Sí, sé lo que sienten hoy en día los jóvenes, en sus inicios es, es algo mucho, muy, muy difícil. Pero esa adrenalina, ese gusto y esa pasión, te hace, te hace que sigas adelante y que te superes y vas en busca de, de muchas cosas más. Oye, y cuéntanos, ¿quién fue tu maestro en la lucha libre? En tus inicios, ¿quién fue el mentor que hizo a, a ese luchador que eres ahora? Bueno, realmente un luchador, pues tiene, tiene en la mente y en la meta, pues seguir adelante, ¿no? Y para ello necesitas de, de mucho aprendizaje. Y no nomás lo aprendes de un solo luchador, de un solo maestro. Tuve que, que tener, pues yo creo que unos 20 maestros para, para poder estar en, en unas estelares, en una arena coliseo. Y aún así, uno, uno nunca deja de aprender. Y te podría, eh, mi primer maestro fue Portos, aquí en Puebla. Un gran maestro, que en paz descanse también. Es, Estrella Blanca, Dorreddick, son, y pues Monterrey, eh, Chivata. También un gran, un gran maestro, un, un profesor enorme que para todos los, los regiomontanos, Chivata es un, un gran maestro, un gran profesor. Y creo que lo llevamos siempre en la mente a buen Chivata. Sí, yo creo que en la lucha libre se aprende de todos. Desde, del compañero, hasta todos los profesores que te toca entrenar. Sí, porque esto es de aprender, aprender, de ir sumando y de ir agarrando conocimientos de todos. Y eso es lo que a la larga te hace un excelente luchador. Claro, y desde luego, ahorita, pues, te vuelvo a repetir, a pesar de que ya llevo muchísimos años en esto, pues uno nunca deja de aprender. Realmente, los maestros siguen aprendiendo. Yo admiro mucho a Nego Navarro, a sus hijos Los Trauma, a Solar, que son maestros, este, que para mí, la lucha libre de Lona es lo máximo. Y que aún así, ellos también siguen aprendiendo. Siguen aprendiendo, lo ha dicho Nego Navarro, que él también aprende de sus hijos. Y esto es así. Sigues aprendiendo cada día más. Sí, mira, vamos a pasar a algunos saludos de la gente que ya nos está viendo. El doctor Aéreo dice, saludos Manuel, y un saludo al último bárbaro. Un luchador muy, muy bueno, muy fuerte y con muchos conocimientos. Le agradezco algunas enseñanzas que recibí de él en su gimnasio. Una persona muy sencilla. Gracias, mi doctor Aéreo. La verdad, yo lo recuerdo a este gran amigo como algo fenomenal, como todos allá en Acapulco. Loverboy, Punk, El Guerrero, Sangre Guerrera, Oceanic, June Lee, Limber, Fuego Negro, Pósima Letal, Pez Tigre, Power Man, Black Seal, el Destroyer y muchísimo más que te pueda decir, que la verdad los tengo siempre en la mente y en el corazón, que fueron unos grandes compañeros de lucha libre y que de ellos también aprendí. De ellos, de veras que aprendí demasiado. Alex Romero. Alex Romero dice, un gusto saber de quien me brindó su tiempo y espacio para conocer los secretos de este bello deporte. Pues, mi Alex, estamos a tus órdenes nuevamente y un saludo y un fuerte abrazo. Cuídate mucho, mi Alex. Cuéntanos qué pasó después en esa primera etapa como luchador. ¿Qué pasó después? ¿Qué proceso vino después? Pues, este, yo aquí como, como síngaro, pues realmente, te repito, tuve, tuve siempre la, la idea de, de conocer otras, otras arenas, otra gente, en la cual emigré por primera vez y fue a Acapulco. Acapulco, bueno, estuve yendo y viniendo. Quien realmente me abrió las puertas allá fue Carlitos Valdés y quien me presentó fue a mí, en aquel entonces era el Apolo Chino. El Apolo Chino fue, o es un gran amigo, un compañero también de, de lucha libre y que le mando un fuerte abrazo, un saludo. Y es, es oriundo de allá de Acapulco. ¿Quién fue el que, que me, me presentó a, al señor Carlos Valdés? Si no mal recuerdo, perdón, perdón que te interrumpa, si no mal recuerdo, ustedes venían de hacer una campaña por Monterrey y fue que llegaron ambos al puerto de Acapulco, ¿no? No, de hecho, a mí me empezó a llevar este, Apolo Chino, los miércoles para las funciones que hacían ahí en la noche, a las nueve, que era, era, este, de, de Consejo Mundial, y así me estuve yendo unos meses allá al puerto, lo cual ya después, él y yo emigramos a Monterrey, y después ya fue cuando, con los años, emigré ya a Acapulco para estar allá viviendo. Ah, ok, ok, entonces tenía mal yo las fechas. Mira, el pez tigre dice, saludos Manny, y saludos al buen Jorge, a él le debo la condición que agarré. Una vez que me invitó a subir a correr y veía que no le aguantaba, y me dijo, dame tres semanas y vas a correr una hora conmigo, y lo logró, me puso al tiro. Un fuerte abrazo a mi pez tigre, la verdad es que siempre nos hemos saludado, lo tengo acá siempre presente, a pez tigre, a su, a su gran amigo La Orca, también a su compañero, y fueron unas grandes batallas con ellos también allá en Acapulco, Guerrero. La verdad es que, te repito, uno nunca deja de aprender, también aprendí mucho de ellos, y gracias por su humildad, este, mi pez tigre. José Adán Palacios dice, saludos amigo Manuel, presentes en el programa, saludos al último Bárbaro. Gracias amigo José, estamos, un fuerte abrazo, saludos también. Y bueno, cuéntanos cómo siguió el proceso de, de tu formación como luchador, después de Cíngaro, ¿qué, qué siguió? Bueno, pues te repito, yo estuve yo en Acapulco, y ya en este, en Acapulco, precisamente Carlos Valdés, fue quien me puso último Bárbaro, él fue quien realmente me bautizó como último Bárbaro, ahí estuvimos ya en campaña, unos años con él, la cual ya cuando me fui a Monterrey, llegué con ese nombre allá a Monterrey, y fueron también unos grandes éxitos, ahí una buena campaña allá en Monterrey con el Apolo Chino, y allá fue quien nos abrió las puertas, el señor Carlos Elizondo, que le mando un fuerte abrazo también donde se encuentre. ¿Cómo, cómo viste los entrenamientos en, en Acapulco? Porque son diferentes escuelas, la de Puebla, con la de acá de Acapulco. ¿Cómo sentiste tú el cambio? Porque empezaste, te empezaste a quedar aquí, y empezaste a entrenar con ellos. La verdad, este, el cambio fue muy drástico, Acapulco, su clima muy bonito, la verdad hasta lo extraño, la gente, pues, este, al principio, un poquito huraña, pero, pues, es falta de conocimiento, la cual ya después, pues, te repito, tenía yo grandes compañeros entrenando ahí conmigo, estaba Fuego Negro, también un fuerte abrazo, Póxima Letal, que ni se diga, Pestigre, y también los amigos, este, que en paz descanse con uno de ellos, este, Black, los Black Silvers. Este, pues, allá aprendiendo de todos, el cambio fue, fue diferente, el, el, la estructura, el clima, el, el modo de, de luchar es, es otro, fue un cambio, Puebla casi, pues, me enseñaron que era más, este, al ras de lona, México casi al más, al ras de lona, y llegas a, al puerto, y, pues, casi no, la gente no, no, no agarraba ese, esa temática de lucha libre al ras de lona, pero, sí saben, sí saben, sí sabían, pero, ahí la gente como que es más estricta en, en cosa aeróbica, ahorita no sé cómo está la lucha libre en, en Acapulco, pero sé que, Pestigre, lo he visto, tiene mucha, mucha al ras de lona, y, y, lo felicito, la verdad, eh, también Fuego Negro, pues, agarra muy, muy bonito, este, el rey de lona, posi maletal, este, y, pues, eh, fueron de las cosas que empezamos a, a meter allá, en, en, me acuerdo, me acuerdo muy bien en, en Acapulco. Mira lo que comenta Alex Romero, dice, posiblemente no se acuerde de mí, ya que son más de 14 años, pero, a mí, esos ejercicios que el señor me ponía, de pura condición, eran totalmente profesionales, recuerdo, que tenía un colchón, donde me ponía a hacer tumbling, entrenar con el último bárbaro, era sudar, y sudar, muchísimas gracias, siempre agradecido, al igual, a sus hijos, mil gracias. Pues, claro que sí, Alex Romero, mira, la verdad es que, en esto de, del deporte y viaje, te acuerdas muy poco a veces de mucha gente, pero, pero, este, algún día nos vamos a ver, primeramente Dios, y sé que, eh, ahorita que me estás, me estás mirando, eh, yo te mando un fuerte abrazo, sé que sí, los entrenamientos allá en, en Acapulco, no nomás allá, y es que así me enseñaron a mí, así nos tienen aquí en Puebla, los entrenamientos son, son demasiado fuertes, son mucho, muy duros, México ni se diga, y pues ya llegar a, a Acapulco, pues, la, la, la innovación, la idea de que todos tuvieran un cambio, yo veía sus entrenamientos, pues, no digo que fueran malos, pero, yo necesitaba más de lo que yo, pues, he aprendido en otros estados, la cual, me permití yo, pues, hasta comprar un colchón, para Tomblin, para salidas de ring, y, 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 fue un éxito, toda la gente estuvo conmigo, les gustó, aprendieron muchísimo, salidas, y entradas de ring, en, 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 resorte, salidas en vuelo, entradas, todo eso, que a mí, pues, me apasiona, me gusta, y se los transmití a esta, a estos compañeros, lo cual, pues, qué bueno que lo hayan aprendido. Sabes, yo creo que caíste bien a todo el grupo, porque llegaste a aportar, yo te conocí en lo personal, te conocí como persona, aparte de ser, de estar ahí en la lucha libre, también te conocí como persona, y la verdad, siempre andabas buscando, buscando qué idear, o sea, no estabas parado, esperando que las ideas se fluyeran solas, no, tú, tú hacías las ideas, todo lo que te proponías, lo hacías, andabas trabajando por un lado, trabajando por otro, y eso gustó tanto, que el grupo de luchadores, que quizás era cerrado en ese momento, se abrió y te adoptó como uno más, que traía buenas ideas, y mira el comentario del Pez Tigre, dice, gracias a Jorge, aportó mucho a nuestro grupo de jóvenes que entrenábamos, recuerdo cuando mandó a hacer un colchón, para practicar salidas y topes, la verdad, le aprendimos mucho, y nos enseñó a perderle el miedo a volar, o sea, es a lo que me refiero. Pues sí, Manuel, la verdad es que el estar allá en Acapulco, te repito, el querer innovar, el querer salir, el querer, este, no figurear, porque todos allá somos figuras en un ring, pero sí me gustó, es la temática de poder hacer cosas nuevas, me acuerdo de Títere, que ya después lo vi haciendo un espaldazo de la orilla del ring, de la ceja del ring hacia abajo, lo vi una ocasión, y lejos de que me molestara, porque yo, hay cosas que, digo, muchos luchadores se molestan de que hacen alguna, algo similar o igual, no, a mí me dio mucho gusto que Títere, y me acuerdo bien de él, un hombre muy espigado, alto, pero hizo esa salida, y dije, eso es bueno, eso es bueno para que vean que esas salidas son drásticas, que son fuertes, que son caídas, que la gente te apasiona, que se emociona, y que vale la pena hacerlas, y pues qué bueno que muchísimos hayan valorado y hayan aprendido, yo la verdad los recuerdo con mucho cariño hasta la fecha, y espero un día volverlo a ver nuevamente. Sí, sí, definitivamente tu paso por la lucha libre en Acapulco, no solamente fue a la hora de luchar, sino también marcaste tu estilo, tu manera de entrenar diferente, y a muchos gustó, a muchos elevó su nivel de lucha, y al final los que salían ganando eran los aficionados, porque veían un desarrollo mejor de los mismos luchadores, y eso hacía ver más bonito este bello deporte. Pues sí, yo creo que este bello deporte, con esta pasión y esa entrega, con la que uno como luchador se desempeña en un ring, la verdad, muy poca gente lo reconoce, sé que los compañeros de Acapulco como luchadores, pues siempre van a entregarse, van a dar el todo allá arriba, lo cual pues les mando un fuerte abrazo, saludos, la verdad es que recuerdo muchísimo de allá, tengo muchos recuerdos de Acapulco, tengo incluso un libro lleno de flyers, lleno de, pues no sé, de apuntes, de periódicos, de tantas cosas, y están ahí los nombres de todos, Destroye, Punti, Loberroy, Pestigre, Póxima, Frias, y eso para mí pues nunca se va a olvidar, ese recuerdo aquí lo tengo, y este, es un, es un libro completo, entonces, te puedo enseñar tantísimas hojas que tengo de todos ellos, entonces, este, pues acá está la orden, y pues este, ojalá y un día los vuelva yo a ver, Acapulco, maravilloso, la lucha libre, pues se cayó un poquito, pero siempre el ánimo, el amor y la pasión por subir un ring, pues siempre y en todo momento con todos los compañeros, me acuerdo de bien de varias funciones con, con el Pestigre, con la Orca, con Destroyer, el que me quitó la máscara, Power Man, con el que me abrió las puertas hasta de su casa, también de, de Yun Lee, del, del amigo Cianic, entonces, no, 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 un fuerte abrazo, la verdad es que muchísima gente, muy buena, muy buena gente, la verdad, maravillosa. Sí, la verdad es que te ganaste el corazón de todos, y, y pues eres parte de la historia de la lucha libre en Acapulco, por eso es que logré encontrarte, y aquí estás, aquí estamos platicando como cuates, platicando todas tus aventuras, todas tus historias, todas tus anécdotas, y pues, digo, es un placer tenerte aquí. Alex Romero dice, gracias al último bárbaro no llegué tan a ciegas a la UDA, después él entrenó en la unidad deportiva, y se hizo luchador, y fue el luchador Astaroth. Y mira lo que comenta el doctor. ¿Cómo se llama ahorita como luchadora? Astaroth se llama. Astaroth. El doctor Aéreo comenta, dice. ¿Qué dice el doctor Aéreo? Así es, Manuel, sin duda el bárbaro aportó mucho a nosotros, la verdad, él siempre nos compartió cosas nuevas, y caídas hacia afuera del ring impresionante. Es lo que te decía, o sea, tu manera de ser como persona era no ser envidiosa, por el contrario, siempre dabas un punto de vista, siempre dabas una idea, siempre la sustentabas, tan es así que tú fuiste con tu propio dinero, fue que se compró ese colchón para los entrenamientos, y mira que eso viniendo de alguien que viene de fuera, pues es muy grande, porque fue algo que tú aportaste, ¿no? Pues se te quedó ese colchón, yo ya está ni me acordaba, y qué bueno que mucha gente se acuerda de eso, sí, me acuerdo bien de ese colchón, que se hace el esfuerzo, el sacrificio, y lo hice con mucho gusto, con mucho cariño, pues era para que todos nosotros estuviéramos entrenando, teníamos la posibilidad entera de la arena coliseo, o las puertas siempre estuvieron abiertas, y yo siempre he dicho que un gimnasio, una arena, hay que aprovecharla, hay que darle, pues el lugar que se merece, y pues también ahí estaban los compañeros, me acuerdo bien del doctor Aéreo, entrenando las pesas, entrenando en el ring, todos aportando de todos, porque se aporta de todos, ahí se aprende de todos, y pues nuevamente, el doctor Aéreo, un fuerte abrazo, la verdad es que siempre tuviste un buen aprecio de mi parte, un buen cariño, y un fuerte abrazo para ti. Genaro Sánchez Bello, mira lo que comenta, dice, recuerdo perfectamente un centón que se aventaba del esquinero, de la tercera hacia afuera, hasta la fecha no se lo he visto a ningún otro luchador, era algo fuera de serie, saludos. Sí, mi amigo Genaro, y fíjate que hasta la fecha lo sigo haciendo, lógico, en Acapulco pesaba yo 85 kilos, ahorita peso ya, bajé ahorita de peso, peso 90, pero lo sigo haciendo, lo sigo haciendo, mucha gente aquí en Puebla también lo, lo aplauden, México también lo aplaudieron demasiado, en Monterrey, ni se diga, para multimedios, este, noticias, y este, pues sí es, es complicado, al principio da miedo, pero ya después con experiencia, con, con dedicación, y con esa pasión que se hace, ese, ese centón de la tercera, sale impresionante, sale muy bonito. Sí, 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 me imagino que, eso, a pesar de que eres rudo, tienes muchas cualidades técnicas, que te hacen ser un luchador completo, porque no solamente es golpear, 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 sino que tú también tienes esas habilidades, que te hacen diferente a cualquier otro rudo. Pues, los rudos, o la mayor parte, tanto rudo como técnico, tenemos esas cualidades, tenemos esas habilidades, sencillamente que, pues hay que saber el momento, hay que saber el, el modo, la forma, para poderlo hacer en ese, porque hay momentos en que lo quieres hacer, y no se presta, por una, por otra razón, no lo hiciste, pero, creo que todos los luchadores, tenemos cualidades, impresionantes, por eso somos profesionales, y, pues lo he visto con muchos, y luego de allá de Acapulco, te repito, títere, haciendo, eso que para mí, era, era fuerte, una salida de, de, de espalda, hacia, hacia el, hacia el, este, la, la duela, pues duele, sin embargo, se lo vi a él, dije, eso es bueno, para mí es algo, que me agradó, me gustó, y, dije, que padre, que alguien, alguien haga, algo diferente, porque yo el día, mi prueba de ello, pues ya no estoy allá, pero, qué bueno que, hay muchísima gente, que sigue haciendo cosas, que a lo mejor, el, el último bárbaro, en su momento, lo hizo en Acapulco. Exacto, sí, claro que sí, claro que dejaste huella, dejaste escuela, tan es así, que siguen comentando, acerca de eso, Ulises Galindo, saludos Manuel, y a tu invitado, el bárbaro. Ulises, gracias, un fuerte abrazo, este, la verdad es que, igual, estamos a sus órdenes, lo que se ofrezca. Jimmy Gómez, dice, saludos amigo bárbaro, excelente luchador, tu amigo Jimmy Gómez, el referé. Mi buen Jimmy, como siempre, acordándose del buen, del buen réfere, que, que domingos, miércoles, este buen réfere, creo que ha sido, de lo mejor también de Acapulco, un fuerte abrazo, mi Jimmy. Mira lo que comenta, el pez tigre, dice, si ese colchón hablara, nos sacaría a balcón, a varios, dice, nos sacaría al balcón, a varios, a muchos nos vio, con las patas temblar, a otros, dejar la espalda, en la ceja del rin, y a otros, caer afuera del colchón, la verdad, que dejó, su toque, a muchos de nosotros, gracias mi Jorge. Gracias mi pez tigre, nuevamente, un fuerte abrazo, y ya sabe, estamos a tus órdenes. Y que bueno, que hayan aprendido, a ver, dime, dime, dime. Jesús Desiderio, saludos, Amigo Desiderio, gracias, un fuerte abrazo, igualmente. Sí, yo creo que te has de sentir, orgulloso, de que el granito de arena, se convirtió en una planta, y ahorita, ahora, está dando frutos, ¿no? Pues la verdad, uno, uno, en esos momentos, en esos años, lo que uno piensa, es, este, formar un, un grupo, una unidad, una hermandad, no con el, con el pensamiento de, del mañana, de, de poder tener un fruto, como los que estoy mirando ahorita, de grandísimos amigos y compañeros, y pues la verdad, me siento, me siento muy bien, y gracias a todos los, de, los compañeros de Acapulco, y, y toda la gente que, que en su momento fue a la arena, como aficionados, y nos están escuchando, también les mando un fuerte abrazo. Dice el doctor Aéreo, me dio mucho gusto, cuando él puso su gym, la neta, fuimos con mi hermano, a entrenar muchas veces, y la neta, él, en los entrenamientos, era muy exigente, recuerdo que me decía, no te rindas, síguele, no te, no te has cansado, y la neta, salíamos reventados, pero siempre emocionados, por la exigencia, eso siempre nos motivaba. Sí, me acuerdo del buen amigo, Aéreo, yendo al gimnasio, sí, siempre fui, y yo siempre he dicho, que un buen maestro, no es aquel que te dice, sino que te enseña, y para eso, yo siempre estuve en la punta, yo siempre enseñé, y siempre le di, como por ejemplo, las cosas que uno se tiene que, las cosas que uno tiene que hacer, para salir adelante, y yo ponía la muestra, yo siempre iba a la punta. Roberto Hernández, saludos Manuel, y saludos al bárbaro. Fuerte abrazo, mi amigo, Roberto Hernández, cuídate mucho. El pez tigre dice, sí, esa era su palabra, al cuerpo, hay que exigirle, porque si no le exiges, se hace huevón. Sí, exactamente, hasta la fecha, siempre lo he dicho, si a un elemento, lo enseñas a hacer, entrenar lento, lo entrenas a huevón, huevón va a ser, hasta luchando, tienes que enseñar, que el luchador, pues somos atletas, somos gente capacitada, somos gente, que debe de demostrar, esa, esa fortaleza, esa rapidez, ese, ese buen entrenamiento, ese atleta, que llevas dentro, imagínate, enseñarles a entrenar, pues flojos, huevones, pues van a luchar así, siempre, entonces yo siempre he dicho eso, que hay que ser fuerte, entrenamiento, para que en la lucha, seas también, muy fuerte y rápido. Dice doctor Aéreo, sí, profe, la neta, el bárbaro nos vino a dar, un pinche empujón, cuando ya andaban, ya andaba, a tirar la toalla. Sí, sí, es cierto, y no nomás ellos, yo también, yo también, porque, pues yo, yo reconozco, que fui duro, pero al mismo tiempo, yo lo hacía, y todos lo hacíamos igual, y, pues aprendíamos ambas partes, yo aprendía de ellos, ellos de mí, y era un gran equipo, un gran doctor, doctor Aéreo, su hermano, toda la gente que iba, un gran equipo, la verdad, un gran equipo. Cuéntanos, cómo fue, el, el, el encuentro donde pierdes tu máscara, contra Power, Guermán, ya lo mencionaste, pero ahora cuéntanos, cómo fue que se dio esa batalla. Realmente, entré, a la arena coliseo, iba yo a luchar en la, en la semifinal, y yo no estaba yo programado, para, para el estelar, en, en, en cabellera, contra máscara, en eso, este, el señor Carlos Valdés, y, no encontraba un, un contrincante, al peso, más que nada, peso con, con Power, Guermán, lo cual, este, pues, me miró, y me dijo, oye, pues, necesito, un contrincante, que, que le dé batalla, que le dé peso a Power, Guermán, me acuerdo bien de su, de su estampa, del, del moreno de Power, y dije, bueno, pues, y que, que hacemos, pues, va a ser arriba, en la estelar, de cabellera, contra máscara, dije, así nada más, sin, sin, más luchas, así nada más, y pues, sí, realmente, Power, pues, tiene, tiene cualidades, tiene, en su momento, estampa, y, pues, sí, pues, perdí con él, en esa, en esa batalla, con, con el gran Power, y, este, y, pues, luego se volvió un gran amigo mío, que, que, también lo mando un fuerte abrazo, me dio trabajo también, y no, no más a mí, a mucha gente, y, pues, la verdad, un, un amigo muy buen querido. Pero, lejos de perder, saliste ganando, porque, tu personaje de Bárbaro, que era, caracterizado por ti, con la vestimenta, con las botas, el complemento de enseñar el rostro, yo creo que fue mejor para ti, como luchador, y de ahí te fuiste para arriba, o sea, lejos de que te fueras hacia abajo, en popularidad, creciste. Ah, no, sí, este, pues, yo siempre he dicho que con máscara o sin máscara, el vestuario, el equipo, no hace al luchador, yo creo que el luchador, arriba del ring, sea como está, tiene que desempeñarse, tiene que, que dar, de, 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 dar el todo por el todo, y la máscara no fue un impedimento, fue una atracción fuerte, que, que dijeran, al bárbaro va a luchar, y, es bueno con máscara, no, yo que demostré, que con máscara o sin máscara, el bárbaro siempre siguió, empujó, empujó, y siempre estuve en, en, en estelares, con grandes compañeros allá, le mando fuerte abrazo también al niño de oro, que también lo recuerdo mucho, al difunto, al gran bardo, que también estuvo ahí, al overboy, a punky, estuvimos en grandes encuentros, grandes batallas allá, entonces, pues, yo creo que, eh, digo, no me dejará, dejará mentir, este, el pestigre, fue, tuvimos grandes batallas allá, y que con máscaro o sin máscara, siempre estuvimos a la orden, de todos. Para ti, ¿quién fue tu, tu rival más difícil, de, de aquí, de la escuela de Acapulco? ¿Quién fue el técnico que, te costaba trabajo a ti como rudo? Pues es que te podría mencionar a varios, cada, cada luchador tiene su, su estilo, su forma, y todos son totalmente diferentes, si te puedo decir de Black Silver, los, hasta el Cholo, que para mí era un poquito más malito el Cholo, pero los Black Silver, pues, eran de los mejorcitos en aquel entonces, Pez Tigre, igual, este, de la Horta, Posi Maletal, Fuego Negro, que últimas, ya de, casi lo último de los años que estuve en Acapulco, creció muchísimo Fuego Negro, Lover Boy, y todos tenían algo, yo creo que el luchador arriba, no es fácil, no es fácil, todos tienen un, un porqué están allá arriba, de contrincantes, pero así fuertes, fuertes, yo creo que, los Silver, Pez Tigre, y la Horta. Sí, a pesar de que eran rudos, en algún momento se enfrentaron, ustedes rudos contra rudos, y salían luchononones, porque se enfrentaban, ahora sí que los pesos, casi, casi completos, y sacaban unas luchas impresionantes, con los castigos, con lo, o sea, la gente a ustedes los quería, a pesar de ser rudos, porque daban un buen espectáculo, y sabían, y tenían recursos, claro. Me acuerdo de cuadrangulares cibernéticos, que hacían allá en el, en la arena coliseo en Acapulco, de un trofeo navideño a vencer, en la cual estuvo, Black Silver, Pez Tigre, Niño de Oro, Gran Bardo, Punky, Lover Boy, Doctor Aéreo, y pues todos muy fuertes, Doctor Aéreo, pues siempre se caracterizó, pues por lo dice su, su nombre, fue aéreo, y rápido, porque estaba muy delgadito, era muy bueno en su, en su postura como luchador, este técnico, y te digo, y cada uno de ellos tenía, pues grandes cualidades, para también ser, buenos, buenos triunfantes en un ring. Oye, yo recuerdo que, estando tú en Acapulco, en algunos, en algunos días, en algunos momentos, venían tus hijos de vacaciones, y ya empezaban a entrenar lucha libre, ellos estaban pequeños, y ya empezaban a andar, siguiendo los pasos, del bárbaro, cuéntanos, cómo fue ese proceso de ellos. Este, yo no estuve allá en Acapulco, viviendo conmigo, una temporada, se iban, se iban por, se venían conmigo en temporadas, ahí en Acapulco, este, mis dos hijos, y los llevaba yo a la coalición a entrenar, ellos siempre quisieron ser luchadores, y pues la pasión, lo tienen desde, desde su nacimiento, lo cual, este, empezamos a entrenar, los llevaba yo allá, que no hubiera nadie, porque, pues este, la lucha libre es un poquito, se lo zona, y pues ellos como, como niños, quedan los niños todavía, pues este, me permitía yo enseñarles lo, lo básico, y entonces, este, pues son también gente que aprende rapidísimo, tienen una manera de, una mentalidad rápida, lo cual se prestó, para que ellos empezaran a, este, en sus inicios muy, muy a temprana edad, y sí, efectivamente, allá estuvieron conmigo, me acuerdo de una, de una lucha muy fuerte, que tuvimos, inclusive hasta, llegamos hasta los golpes, con, con este amigo del Cholo, de Tijuana, entonces, ellos estando como aficionados, la arena estaba a reventar, ahí, fue un miércoles, mis hijos quisieron entrar a, pues a ver, porque todos los golpes, se guían en el vestidor, y, pues estaban ahí sus hermanos, los Black Silver, estaba, Pestigre, la Orca, que bien, que me acuerdo que, ellos quisieron entrar a, a los vestidores, mis hijos, y, pues no los dejaron entrar, y que bueno, porque, pues estaban, jovencitos, todavía no se imaginaban la, la, pues el, el problema tan grande, que estaba adentro, ellos quisieron, por su instinto, por su, por su, por ser consanguíneos, pues entrar, y ver, y ayudar, pero, pues que bueno, que no entraron, quien nos detuvo allá, fue, Corpes Tigre y la Orca, si no mal recuerdo, y que bueno, la verdad, yo se los agradezco, porque eso es un profesionalismo, que se vio de ellos, porque esto es entre nosotros, o era entre nosotros, porque yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si entre mis hijos, pues se hubiera, se hubiera, no hubiera sido una tragedia todavía más, y yo creo que, esto fue mejor así, después platicamos, se arregló todo, pero, si fue una, una, una batalla fuerte, la de Cholo, y tu servidor, en la cual, hasta mis costillas, se fracturaron, me acuerdo, fueron tres costillas, y, pero, pero, qué bueno, porque, de esas grandes luchas, esas grandes batallas, siempre, por eso uno las recuerda, y tiene uno, que con, sí, claro, claro, cuéntanos, en, en todo el trayecto, que has tenido de luchador, qué lesiones has tenido, ya mencionaste ahorita, una, una lesión de tres costillas, pero cuéntanos, alguna otra que hayas tenido, a lo largo de tu carrera, pues la primera que fue, y fue durísima, fue el estar paralítico, fue estar postrado en una cama, sin poder caminar, tuve desviación de columna, con vértebras de cervicales, todo estaba yo chueco, estuve unos meses, como cuatro meses, en, en, en la cama, no podía yo, los doctores decían que, y tenía yo, creo, 19 años de edad, los doctores del seguro decían, que una operación, y que a lo mejor quedaba yo bien, o a lo mejor ya no, y, las probabilidades eran mínimas, y, pero que la lucha libre, para nada, entonces, este, un médico, un ortopedista, que en paz descanse también, fue el que me llevó mi papá, mis hermanos, y en ese momento, sentí luego, luego, el alivio, el de estar con el doctor, fue el que me curó, y el que me dijo, tú vas a seguir entrenando, tú no, tú no doblegues, tú eres fuerte, me dio una, una, una enseñanza, ese doctor, de, de, de alivio, en la cual, este, si a los 20 días, ya estaba yo caminando, lo, lo fui a ver, me, me dio nuevamente el medicamento, y pues, gracias a Dios, caminé, seguí, me decía, que no siga entrenando lucha libre, de momento, o siquiera medio año, pues, mis ganas y mi instinto, fueron grandes, que seguí entrenando, la verdad, no le hice caso al doctor, seguí entrenando, y que, gracias a Dios, afortunadamente, pues, hasta ahorita, una lesión de la columna, no, pero si lesiones, creo que todos los luchadores, nos hemos lesionado, decía un día, Fuerza Guerrera, que el luchador, que no se ha lesionado, no es luchador, y ahorita, pues, yo lesiones, tengo el oído, perdí el oído, la clavícula, este, mis rodillas, el tobillo, entonces, fuertes, fuertes, fue de la columna, y una rodilla, que se me fue de lado, completamente, sí, que afortunadamente, también, eso fue allá, en una lucha, en Monterrey, y este, que ya después, me la, me la, la recuperé bien, la rodilla, le dieron un buen tratamiento, y la volví a enchuecar, fue en Cancún, en una lucha, con Ego Navarro, Solar, y, y, cómo, cómo se llama, ahí no me acuerdo, el nombre de uno de allá, de, 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 igual, de Cancún, muy buenos, ahorita, y, ahí también, me la volví a lesionar, y quedé fuera, tres meses, y después, volví a regresar, a los, en Coraz, y nuevamente, con Ego Navarro, con Solar, porque me pidieron, para, arrar de lona, otra vez, y, afortunadamente, todo salió bien, pero, lesiones, muchísimas, mi dedo, mi dedo, está chueco, véanlo, chueco, ya no se enderezó, tengo un dedo, que me, me aplastó, precisamente, allá en este, en Acapulco, fue, este, niño de oro, este dedo, me lo pachurró, me lo pisó, y me quedó hinchado, y chueco, sí, entonces, este, no, lesiones, creo que todos los luchadores, hemos tenido, y, pues, ahorita, pues, nos hemos cuidado muy bien, gracias a Dios, tengo un peso bueno, una buena alimentación, seguimos entrenando durísimo, seguimos luchando, y, pues, esto, hay que cuidarse, hay que cuidarse muchísimo. Sí, la verdad, sí, aparte, eres un profesional, en esto de entrenar, de, siempre andas haciendo ejercicio, me imagino que ahorita, en la cuarentena, estás ejercitándote, estás haciendo alguna actividad, para mantener el físico, y, sobre todo, ocuparte, ¿no? un poco. Pues, sí, este, estoy trabajando en las mañanas, en un laboratorio, en un, en una farmacia también, ya en la tarde, aquí en tu casa, como no hay todavía gimnasio, creo que apenas los van a empezar a abrir, pero, este, tengo unos aparatos, me pongo a entrenar aquí, con mi, con mi esposa, y, pues, le estamos dando durísimo, ella ha bajado de peso, impresionante, ya bajó 14 kilos, yo, también bajé 14 kilos, peso ahorita 90, pesaba yo, 106, 105, no bajar de ese peso, ya ahorita peso 90 kilos, estoy mucho mejor todavía, más rápido, con mejor disciplina, en el gimnasio, y, espero bajar unos 5 kilos más, para, para estar mucho mejor, en el ring. Cuéntanos un poco, de tu trayectoria, qué tantos lugares, has conocido, aparte de Acapulco, en qué lugares, te has presentado a luchar. Pues, casi todo el norte, de la repa, yo, empecé en Monterrey, ahí con Apolo Chino, ya después, nos fuimos a, Nuevo Laredo, a Monclova, a Piedras Negras, Cadereita, San Luis, que eran, los lugares, en los que te mandaban, para lucha libre, Guadalajara, por supuesto, México, todo lo que es, la, la Ribera Maya, Cancún, Belice, este, Playa del Carmen, Churja, este, Chetumal, que Chetumal, me abrió las puertas, ahí estuve erradicando, también, Chetumal, mucho tiempo, y, este, pues, he viajado, por, por donde sea, gracias a Dios, mi trabajo, y, pues, me ha abierto las puertas, mucha gente, y, pues, si te las abren, hay que mantenerlas abiertas, no hay que cerrarlas, el deporte, la lucha libre, es una llave que abre puertas, y depende de uno, si te las cierras, o sigue permanentemente abiertas. sí, exacto, es, no, y aparte, yo creo que tu, tu gran carisma con la gente, y, y tu don de ser buena persona, eso también te ayuda en mucho. pues, yo creo que es una, es un don de Dios, realmente se lo agradezco, porque los dones de Dios, no, nunca te los quita, te los afina más, el tener una posibilidad de, de ser una persona entusiasta, alegre, optimista, creadora, no sé, para muchas cosas, aparte, pues, me dio el don de, de, del arte, me gusta mucho la pintura, la escultura, todo lo que es artes plásticas, y, pues, el gimnasio, que no lo dejo, la lucha libre, creo que son dones, que Dios nunca te los va a quitar, al contrario, te los afina, y depende de uno, que lo sigas, eh, transmitiendo, y, y eso es lo mejor de, de, de la vida, venir a, a, a aportar, porque yo este mundo, creo que vine a servir, no a que me sirvan. Exacto, cuéntanos un poco de esta foto, ¿te acuerdas de esta foto? Este, cuando vinieron, no se ve muy bien. Bueno, cuando vinieron tus hijos, a, al concurso, de quien pinta para la corona, y tú los acompañaste, en esa oportunidad. Sí, de esa foto me acuerdo. Ellos eran jóvenes, y estaban queriendo pintar para la corona, ¿no? Sí, efectivamente, fíjate qué cosas pasaron. Lo presentaron aquí en Puebla, quien pinta para la corona, vino antes a Puebla, que, que en Acapulco, en Acapulco fue después, y lo, lo reprobaron aquí en Puebla. Entonces, cuando yo supe que iba a ir a Acapulco, les dije, vengan para acá, aquí lo, lo tienen que pasar, porque tienen cualidades, tienen, tienen todo para pasarlo. Llegando a Acapulco, por sorpresa, no lo pasaron, también lo reprobaron. Entonces, llegan desilusionados a Puebla, y igual, meterle la chispa de que tienen que seguir, eso, y yo les dije, si lo reprobaron, pues hay que echarle ganas, esto es prueba de que algo falta, algo falta. Entonces, siguieron, empujando, lo volvieron, vino a Puebla otra vez, este, aquí en Pinta para la Corona, y lo presentaron, los aceptaron, y aquí lo pasaron. Efectivamente, aquí en Puebla lo pasaron, estuvieron, este, con el difunto, el Apache, que también donde quiera que esté, un fuerte abrazo, para que descanse, y este, y pues ya después fueron a México, allí empezaron ellos, tuvieron un gran éxito, y ahorita, pues uno vive en Morelos, y otro se quedó allá en México, están, están separados, pero en cuestiones de trabajo, de lucha, nos compaginamos, y ahí seguimos adelante. ¿Qué sientes tú luchar junto a tus hijos? La verdad, es una satisfacción muy bonita, más que nada, a mí me encanta verlos como ya vean, yo una vez platicando con Nego Navarro, dije, oiga profe, yo mis hijos estaban pequeños, ¿qué siente el ver a sus hijos, y ver en la forma en que ya vean? Me dijo, no hombre, es algo impresionante, porque, me dijo así, con estas palabras, porque de esos cabrones, yo he aprendido, Nego Navarro, no creas que aprendió, de otros maestros, en lo que es la lucha libre al ras de lona, sí, ya sabía, pero con ellos, he aprendido, más de lo que te imaginas, el verlos luchar, al ras de lona, y como se desempeñan, es un halago, una satisfacción, es una alegría, al igual, ahora yo que veo a mis hijos, luchando, y al ras de lona, hoy, hoy te puedo expresar, las mismas palabras que dijo Nego Navarro, es una alegría, una emoción muy grande, verlos que, que estén llaveando, y que en una llave, luego me impresiona, cómo la zapan, y hacen una contrallave, dices, no, yo ni, yo ni la sabía, y ellos, van en punta, van en punta todavía, entonces, este, mi hijo Chucho, el, el bárbaro dos, o tercero, están, este, en México, entrenando, con, con, grandes maestros, ahí ha estado con los mejores, y sigue aprendiendo, y cada vez que viene aquí a Puebla, nos, nos ponemos a platicar, y sí, la verdad, me impresiona saber que, cada día aprende mejores cosas, sí, sí, la verdad que sí, y luego, teniendo la asesoría tuya, teniendo, eh, la herencia que tú les dejas, el legado, de todo lo que sabes, todos tus conocimientos, yo creo que, pues, van a ser unos excelentes luchadores, tal, igual como tú, y cuéntanos, qué estás haciendo ahorita, en Puebla, cuál es tu, en dónde estás luchando tú, como bárbaro. Pues, ahorita estamos acá, en, en las arenas, de aquí de, de Puebla, hay una arena muy fuerte, desde luego, la arena Puebla, pero hay otra también, la arena San Ramón, que la puedas ver por internet, por Google, se llena impresionante, es una arena chica, pero muy bonita, y ahí estamos, dándole durísimo, en todas las arenas de aquí de Puebla, la verdad es que, también aquí en Puebla, muchísima gente, no nos conocía, a los tres bárbaros, digo, me conocían a mí como, como bárbaro, por allá con mis hijos, y, y es una emoción bonita, cada vez que luchamos, que la gente nos va a ver, porque nos ve, les gusta ver, esa llave, al ras de lona, esa lucha, al ras de lona, y que solamente, los bárbaros aquí, la, la transmiten, y, y nos han puesto, con grandes también, y, y todos al ras de lona, y, y es una emoción, aquí en Puebla, las arenas, donde se presentan los bárbaros, son muy, muy aceptables, son muy, muy bien recibidos. Para Jorge Casas, que interpreta al bárbaro, ¿cuál ha sido su mejor momento, en la lucha libre? El que has disfrutado tú. Pues yo creo que ahorita, hoy en día, es lo que le platicaba, uno de mis hijos, a esta edad, de esa altura, yo creo que la lucha libre, hoy más que nunca, la disfruto más, sé que voy a ir a luchar, y yo mismo me digo, voy a hacer, lo bonito que sé hacer, y me voy a divertir, voy a hacer que la gente, se emocione, y creo que lo disfruto, hoy en día más, el ver, mucha o poca gente, digo, en Acapulco, era poca gente también, pero lo disfrutaba, creo que en todas las arenas, he tenido, ese, ese pensamiento, de salir y disfrutarlo, porque imagínate, no nomás, hemos luchado con, con arenas llenísimas, también con poca gente, y tienes que entregarte al máximo, y la cual lo disfrutas, porque lo estás haciendo con gusto, y, y, y por eso son los entrenamientos, y por eso entrenar rápido, hacer las cosas rápidas, y hacer las cosas bien, y, hoy, hoy más que nunca, lo disfruto más. Fíjate que tienes una filosofía, muy fregona, en cuestión de lucha libre, en cuestión de deporte, ojalá, ojalá que muchos, que hoy son luchadores, de aquí, del puerto de Acapulco, tuvieran un poquito, de esa mentalidad, ganadora, porque serían mucho mejor, en lo que se desarrollan, serían mucho mejor, y quien saldría ganando, al final de cuentas, es el público, porque vería, a luchadores, con una mentalidad, muy grande, muy poderosa, y darían unas excelentes luchas, lógicamente. Me acuerdo un día, que me, nos comentó, que este, Carlos Valdés, el señor, llegó y entró al vestidor, y nos, y nos dijo, hay como 20 personas, yo creo que voy a suspender las luchas, no, no, no entra nada, huésped, no va a tener ni para pagarles, y creo que, nadie, nadie se rajó, todos dijimos, ya estamos acá, hay que entregarnos al máximo, la gente pagó, para venir, para ver una lucha libre, un buen espectáculo, y me acuerdo que salimos, efectivamente, eran como, 15, 20 personas, y si vieras, cómo lo disfrutamos, y eso es lo que yo a veces, le digo a muchos luchadores, inclusive a mis hijos, ese tipo de luchas en Acapulco, y en otros estados, que se ha visto, que muy poca gente, pues hay que darlo del todo, hay que, hay que seguir con, con ese, ese ímpetu, con esas ganas, con esa pasión, porque, pues la gente está ahí, y no porque sean 10, 15, dos gentes, no vas a hacer nada, tienes que entregarte al máximo, y no me podrá mentir, no me podrá, decir gente de Acapulco, que no lo vivió conmigo, muy poca gente, y así salíamos a luchar, así nos entregábamos, por eso, felicito a mucha gente de Acapulco, especialmente a los luchadores, creo que todos ellos, con esa misma pasión salían, y digo, Acapulco, mis respetos, pero fue un, fue un estado que, lo vi muy precario, con, con afición, a comparación de Puebla, siempre llenos, México, Monterrey, pero los luchadores, mis respetos, con esa pasión, salíamos a darnos, al todo, por el todo, en, en la lucha libre, y eso de lo que ahí, me acuerdo, y aprendo, y cuando sale uno a luchar, con arenas llenas, dices, si cuando estaba yo, que era poca gente, dabas todo, pues aquí tienes que entregarte, al máximo también, no hay, no hay por qué decir, no, tienes que entregarte, y creo que, por eso mucho, los luchadores, este luchador de Acapulco, merece un buen, un aplauso, un reconocimiento también, porque hasta la fecha, sé que se siguen entregando, y dan, dan todo por el todo, son, un muy buenos deportistas, sí, 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 la verdad, desafortunadamente, como comentas, la gente dejó de asistir, a las arenas, la gente dejó, de llenar la arena Coliseo, no sabemos, si fue mala promoción, no sabemos, si hubo más falta, de publicidad, no sabemos qué pasó, el chiste es de que, poco a poco, la gente se fue alejando, al grado, de que la arena se cerró, la arena la vendieron, y hoy es de un particular, que la renta, para varios eventos, no nada más, para lucha libre, la gente tiene que ir, a la lucha libre, la gente tiene que asistir, porque gracias a ellos, como aficionados, que pagan un boleto, gracias a ellos, es que ustedes, están aquí, se suben a un ring, demuestran, todo lo aprendido, en el gimnasio, todo lo aprendido, en los entrenamientos, y ellos tienen, la gente tiene que apoyar, porque la lucha libre, se ve mejor en vivo, se disfruta en vivo, y es una catarsis, es una emoción, incomparable, ir a la lucha, ir a los eventos, disfrutarlos, y vivirlos, en vivo, la lucha libre, en Acapulco, o no asistió la gente, verdad, pero, o no asistía, pero te repito, eso para nosotros, los luchadores, no, no era un impedimento, al contrario, sé que el luchador, de guerrero, es como lo dice, el nombre, son guerreros, y siempre daban, salían a dar, el todo por el todo, en la lucha libre, y sí, efectivamente, pues qué lástima, no, pero, ojalá, y, y, en este, ahora en la arena coliseo, para, que es de, usos múltiples, pues hay espacios, para, para que siga la lucha libre, y hacer buena invitación, para que toda la gente asista, y se, se deleite de un buen, de un buen espectáculo. Pues Jorge, la verdad, me dio muchísimo gusto, que me hayas abierto, las puertas de tu casa, que hayamos tenido, esta plática, entre amigos, que hayamos recordado, viejos momentos aquí, que viviste en la arena coliseo, que tus compañeros, hayan mencionado, cosas que, tú ya ni te acordabas, pero tú fuiste, el creador, de todo esto, todo, todo este cambio, de entrenamientos, de modalidades, y pues, no me queda más, que darte las gracias, tienes, alguna otra cosa, que comentar, el espacio es tuyo, adelante. Pues solamente, agradecer a, a todos los compañeros, luchadores de Acapulco, pues, esa amistad, ese compañerismo, esa entrega, pasión que tienen también, agradecerles por, por que me hayan abierto las puertas de, de su corazón, y que han, que han, que han estado, que estuvieron conmigo, pues, en las buenas y las malas, en un ring, y pues, saludos a, todos, nuevamente, al doctor Aéreo, a Póxima, a Pestigre, a hablar, los Black Silver, Fuego Nego, el Guerrero, a Jun Lee, y el Inver, y te podría mencionar, a cual, a todo, al buen refre, al buen Jimmy, un fuerte saludo, entonces, pues, gracias, de veras, se los agradezco, y espero, no muy, no muy tarde, estar allá por Acapulco, y, y poder saludar a todos. Pues, esperemos que esta pandemia termine pronto, esperemos que se reactive, todo esto nuevamente, y esperemos vernos en un, en una función de lucha, saludarnos, como siempre lo hacemos, y pues, muchísimas gracias, Jorge, gracias por estos, esto, una hora, ya tenemos una hora platicando. Pues, gracias Manuel, la verdad, te lo agradezco, y si me gustaría, sabes qué, enfrentarme, y si nuevamente, y te lo digo entre rudos, contra Pes Tigre, me encantaría, porque sé que es un tipo que, tiene ras de lona, me encantaría, saborear el ras de lona que tiene, y dar un buen, buen espectáculo, sé que lo vamos a dar, y le digo porque, lo he visto en, en varios, en varios eventos, y con varias, gentes que ha, que ha luchado, que han sido, también de prestigio, sé que no se, no se deja, es un, un hombre que da buena batalla, y que me gustaría, algún día, poder dar un buen espectáculo, con este, nuestro gran amigo, del Pez Tigre. Exacto, fíjate que el Pez Tigre, ya tiene el reto, con Ángelo Demonio, y ahora le nace, el reto con el Bárbaro, va a ser sensacional, el regreso de la lucha libre, aquí en Acapulco. Pues, a mí me encantaría, porque es un, es ras de lona, 100%, ras de lona, y aéreo, también lo que, lo que guste, pero, más que nada, lo que yo, me apasiona, me encanta, me gusta, ras de lona, y sé que con Pez Tigre, va a ser sensacional, y Manuel, de veras, te lo agradezco, por esta invitación, a ti, y a todos, tu auditorio, y un fuerte abrazo, un saludo, para todos nuevamente. Pues, esperemos verte pronto, acá en Acapulco, regresando a triunfar, como lo, como siempre lo has hecho, antes, el último Bárbaro, hoy luchas solamente, como el Bárbaro, pero, gracias a ti, por abrirnos las puertas, de tu casa, y gracias por contarnos, un poco de lo, quien, de la persona, que es el Bárbaro. Totalmente, Manuel, muy amable, y gracias, y espero poder verte ver pronto, y fuerte abrazo, y saludos a todo Acapulco. Órale, pues, muchas gracias, gracias a todos, los que nos acompañaron, buenas noches.